Hola a todos, lo siento si me tardé mucho en subir este video, pero empecemos Deportes, no me gustan Como muchos lo piensan, al ser un enano bajito feto con 16 años Pasas el tiempo haciendo animaciones en YouTube y no deportes Además también tengo un problema en los ojos, algún día lo explicaré Pero de todos modos, nunca me gustaron los deportes y no era bueno en ellos Muchas personas me han dicho, obvio que no eres bueno ahora, deberías mejorar, practicar Y bla bla bla, inspiración, palabras y eso Vamos, ve por tus sueños Y siempre les quiero responder, tienes razón, siempre no podría mejorar Pero sabes que, no quiero Una vez estaba en educación física, una materia tonta Estaba parado sin hacer nada y escucho pum Y escucho a alguien gritar ¡Brasa! Me di vuelta y vi una pelota de fútbol O soccer, si eres de Estados Unidos No importa Vi una pelota como esta A 30 centímetros de mí Recuerdo que me pegaron, pero por alguna razón no me dolió Lo que recuerdo de eso es que yo estaba en el piso Mirando para arriba en el que había un círculo de gente ¿Qué? ¡Me noquearon! Se sintió raro Sentí como si mi alma se hubiera ido de mi cuerpo por un segundo El profesor me mandó con alguien a la enfermería Por alguna razón Pero, ¿qué podía hacer? Oh, mira, un vaso con agua Solo tómalo y vete En otra ocasión, estaba con uno de mis amigos llamado Travis Pero una pelota de básquetbol De la nada chocó contra mí ¡Person! ¡Estás bien! Porque a mí... También odiaba los deportes Y odiaba cuando alguien me decía ¡Rey, sorpresa la pelota! La pateaba y se iba a cualquier otra parte Y todos decían ¡Decepcionaste a todos, Frank! ¡Hubiéramos ganado! ¡Ok! ¡Perdón por no saber patear una pelota! ¡Renuncio! La razón por la que no me gustan los deportes De más de la última Es porque se puede hacer muy poco Por eso adoro los videojuegos Porque se pueden hacer un montonazo de cosas Como ¡Usaré el giracabezas! ¡Y te voy a pegar un manotazo! ¡Y puño de la fatality! Pero los deportes son tipo Voy a patear la pelota También voy a patear la pelota También lo haré Un montonazo de veces Y siempre, cada vez, es lo mismo De vez en cuando cambien James, del canal de The Odd One Show Hice un video muy parecido Y deberían verlo Y tiene argumentos geniales Obviamente no me errores Todos sus argumentos Tal vez Pregunta importante, ¿eso es plagio? ¿Qué sabré? Pero James igual lo hace Así que creo que lo aprobará James, por favor, ama ¡Ingroráis! A varias personas Les gustan los deportes Por el competitivo Yo... Yo no soy de ellos No les estoy deseando Una vez Estaba en una tabla de surf En el agua Y mi abuelo dijo Bryson, de seguro No puedes hacer una voltereta Con la tabla Y yo dije Obvio que no Y me fui Literalmente Aunque no soy competitivo En los deportes Me enfadaba Y me ponía violento Con los videojuegos Especialmente Con Super Smash Boys Eso lo hago Para conmemorar el video Me divertía un montón Con mis amigos Pero me enojaba Un montón Cuando perdía Fue un problema De este aparato De alta disposición Obviamente yo Debía haber ganado ¿En serio? ¿Cómo pueden haber ganado ustedes? Qué error más grande De hecho Dejé de jugar Ese juego Porque mi amigo El leso de Andrew Se elegía a Lily Que es mío Nah Solo estoy bromeando Ya no me frustro Por esas tonterías Hablando de ello ¿Pueden culpar Al Super Mario Odisei? ¿Por qué este video Salió tan atrasado? No Puedo soportarme Por algo tan genial Bueno Algunas de mis historias Aquí Espero que les haya gustado Y bueno Me voy a jugar Mario ¡Woohoo! Hola chicos Perdón Por el retraso De la semana pasada Estuve bastante ocupado Qué bueno que les pude traer Este video Porque tenía prueba de historia Y también tenía Prueba de inglés El viernes Estuve estudiando Toda la semana Para que la cancelara Bueno Todo eso Lo bueno Es Que pude subir Este video Y esperamos Que pueda seguir así Perdón si no he estado Tan activo Como ya les dije Es por la escuela Y también en TikTok Perdón Es que Me da flojera Subir videos ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Odio el TikTok! Que no me pone los videos En paratía Bueno con eso Me voy Nos vemos la próxima semana Bye ¡Claritos! ¡Aflavidation! ¡Taradá! 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 Aviso La parte de El segundo Cero Hasta el minuto Uno con treinta segundos Fue hecha La anterior semana Lo después de eso Fue hecho El sábado De esta semana Adiós ¡Taradá!